¿Qué tal, amantes del básquet? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Historias Curiosas de la NBA y hoy estoy muy feliz de poder hablar, aparte de NBA, de un grupo de música que fue Pearl Jam, me imagino que muchos lo conoceréis, uno de los grandes grupos de la historia de la música, quizá entre los dos o tres más famosos de la época dorada del grunge y para mí muy especial porque su cantante Eddie Vedder es uno de mis artistas preferidos en solitario, así que me encanta esta historia. En el año 89 los Nets draftean a Mookie Blaylock, un jugador, un base muy eléctrico, muy bueno en defensa, que terminó alcanzando su mejor nivel en la NBA en Atlanta Hawks, en unos años en los que llegó a ser bolestar una vez y en dos años mejor recuperador de balones de la liga. Esta energía que transmitía Mookie Blaylock en la liga fue lo que enamoró a la banda Pearl Jam por aquel entonces cuando no eran profesionales y Pearl Jam estaban enamorados de Mookie Blaylock, cómo jugaba su energía, todo lo que hacía en la pista y la anécdota es brutal porque Pearl Jam, antes de ser Pearl Jam, se llamaron Mookie Blaylock en honor a este jugador de los Atlanta Hawks por aquella época. De hecho, su debut profesional en un concierto en Seattle, su ciudad, fue teloneando a los grandes Alice in Chains y por aquel entonces todavía se llamaba Mookie Blaylock. Así que luego Mookie Blaylock la banda firmó por una gran discográfica cuando se empezaron a hacer ya famosos y la discográfica les recomendó cambiarse el nombre para que desapareciera el término Mookie Blaylock por términos legales, por lo que pudiera pasar y un poco también pues consejo por llegar un poquito más alto y fue cuando se cambió el nombre a Pearl Jam. Pero la banda no quería olvidar los inicios de Mookie Blaylock y a pesar de cambiar el nombre decidieron llamar a su primer disco Ten, que muchos conoceréis, es un disco seguramente de los 20-30 mejores de la historia, es un disco espectacular y se amoten por el número que llevaba Mookie Blaylock en la camiseta. Este Mookie también dijo que era gran fan de la banda, seguramente por el nexo que hicieron. Pero bueno, esta es la historia curiosa. La mala es que muchos recordaréis a este Playlock y actualmente seguramente esté en prisión porque fue condenado a 15 años de cárcel en Estados Unidos, ya que era adicto al alcohol y sufría convulsiones. Los médicos le prohibieron conducir porque podía sufrir una convulsión en carretera y parece ser que fue lo que pasó porque mató a una mujer en un accidente tráfico a pesar de que dio negativo por alcohol, pero al haberle aconsejado a los médicos que no debía conducir, pues le cayó esta condena de 15 años al bueno de Mookie Blaylock. Bueno, contadme chicos, comentadme, sabíais esta historia de Pearl Jam, de Mookie Blaylock, os ha parecido interesante y gracias por seguirme. Chao chicos, nos vemos en el siguiente. Cuidaros, el básquet es vida. Chao, chao.